Sí, nosotros lo que estamos haciendo ahora es un relevamiento de todos los terrenos de plan familia propietaria. A ver, qué terrenos estarían en condiciones de ser beneficiados para el plan federal 2. O sea, lo que se está haciendo es, ya citando a la gente que tiene construido, o sea, esa gente que tiene construido no va a poder ser beneficiada del plan, o que tenga algún otro bien que después de la adjudicación del terreno hayan podido adquirir o heredado algún bien inmueble, ¿no es cierto? Esa gente, bueno, no va a ser beneficiada con el plan federal. Pero no tenemos absolutamente nada con respecto a la inscripción. O sea, esta gente que nosotros momentáneamente relevamos para una posibilidad del sí del plan familia propietaria, adjudicataria del plan federal 2, después hay que ver si reúnen los requisitos para poder inscribirse. No lo tenemos todavía eso. Zulma, ¿quiere decir entonces que ser propietario de un terreno del plan familia propietaria no te hace acreedor de por sí a una vivienda, entonces? No, no te hace acreedor de por sí porque hay que esperar los requisitos para la inscripción. Lo que sí no van a ir a sorteo. ¿Me explico? Ah, perfecto, perfecto. Si reúne los requisitos se le va a construir la casa. No se va a incluir en ningún sorteo. ¿Y aquellos que han vendido, por ejemplo, el terreno, están en las mismas condiciones? Con respecto a los que se han realizado ventas y transferencias, si las ventas y las transferencias le han realizado a través de acá, de Acción Social, como corresponde, sobre el Instituto de Tierras de la Provincia, que se ha hecho todo, nosotros ya tenemos a nombre de esa persona, de la nuevo al judicatario, no hay problema. Pero aquel que lo ha vendido y no ha hecho el pase por acá, lamentablemente los estamos citando porque tenemos al primer al judicatario nosotros como titular del terreno. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Está complicado, ¿eh? Y es, o sea, nosotros siempre decíamos a la gente que las cosas había que hacerlas de forma legal, ¿no? O sea, si de acá se le decía el traspaso, no había ningún problema. Y lo otro que me están preguntando, ¿se sabe cuánto va a ser la cuota de estas viviendas? Mirá, a ciencia exacta, o sea, las conversaciones que tenemos es que es alrededor de 700 pesos las cuotas. Ah, se mantiene eso. Se mantiene eso hasta el momento. Lo que no sabemos, bueno, como ya sabemos que son dineros que el ANSES le ha prestado a la Nación, toda una historia política que, bueno, creemos que, bueno, por eso van a tener algún tipo de requisito como para asegurarse de poder cobrar la cuota, ¿no? Zulma, ¿y aquellos que han construido algo ya no se les va a construir nada? Hay algunos casos que tienen recién, por ejemplo, hechos los cimientos o dos vueltas de ladrillo. Eso sí, nosotros estamos haciendo un relevamiento que va a ir la arquitecta a ver si es posible la construcción ahí o no. Zulma, entonces, inscripción no hay ninguna. No hay inscripción para el momento porque no tenemos nada cerca de la inscripción. Lo único que estamos haciendo es un relevamiento de aquellos posibles terrenos del plan familia propietaria que podrían ser adjudicatarios del plan Federal II. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.